En medio de todas las polémicas que vive Cristian Nodal desde febrero, su ruptura con Belinda, la reyartera legal con Universal Music y una auditoría que afecta directamente a sus padres, quienes son los gerentes de la empresa de la que forma parte y la de que el chico es una máquina de hacer dinero, además de llegar tarde a los conciertos y otros chismes sobre su comportamiento, ahora el cantante regional mexicano enfrenta una crisis aún más difícil. La mujer más importante de su vida está dedicada a salud y, a pesar de su agenda, ha buscado estar lo más cerca posible de ella. Se trata de Cristi, su madre, quien se ha ganado su propio estatus de celebridad. Muchos la consideran la Kris Jenner mexicana. Comparándola con la madre de Kim Kardashian, generó preocupación porque tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital para ser operada luego de que los médicos encontraran un tumor maligno en su colon. La crisis de salud de la mamá de Cristian alarmó a sus seguidores, aunque ella misma confirmó en redes que no es la primera vez que enfrenta al cáncer una lucha que comenzó en 2018. Hace tres años se empezaba a tallar con mi estómago. Creímos que el problema era mi vesícula y unas hernias. Me sometí a una cirugía para retirar mi vesícula y operar las hernias en 2021, pero mi problema con el estómago continuó. Según señaló Silvia Cristina Nodal, quien es el verdadero hombre de Cristi, su salud se deterioró desde febrero de este año hasta el punto de no poder comer nada debido a que todo lo vomitaba y perdió todas las fuerzas. Tras varios análisis de laboratorio, ningún médico pudo dar con las causas de su malestar hasta que con una resonancia determinaron que padecía primeros niveles de cáncer de colon. Aunque fue hospitalizada de urgencia, en sus historias de Instagram, la madre del cantante aseguró que en los estudios previos a la cirugía, el supuesto tumor ya había desaparecido sin más aclaraciones y aunque seguía internada y convalesciente, lo que ha generado especulaciones de que este tratamiento ya tenía tiempo y que Cristi podría haber recibido radiación, única forma en que dicho tumor desapareciera sin necesidad de una intervención, que es el método habitual al que se someten los pacientes con cáncer de colon en las primeras etapas de esta enfermedad. Fuentes cercanas a la familia declararon que el joven Nodal no se separa de su madre y toda la familia está unida. Se espera que Cristi se recupere pronto. Con cariño, enviamos un fuerte abrazo y las oraciones para su pronta recuperación.